Biches no jes manchore, biches vienes de bottebe Eka judi gomham goros, torre beka se baque tole la nebare Muy dosen buzi no varong, muy dosen mani no parong Ascaldi no salak opore, bulgori te le sulte baque Amun or zuni tinga teleho baque, idu aina, idu aina Tor tinga no teleho baque, torre tu yu honna, tu yu honna Sele to da mod tunhina no zadi, boxe no pelibar mone hoy di Tara hit te ovak, so machi zuni ikka no helburi no vale Kalmad bak, tore hodan di bak, so machi ebon de guripak Libodod bone ringe no san, so machi armui balibar no san Tore tu yu hibabos ene, pagulon zol nahi ene Dike seke no pas nahi, madha haraboyos nahi Oye, muy manong, tu yu hibabos ene, pagulon zol nahi ene Dike seke no pas nahi, madha haraboyos nahi Oye, muy manong, tu yu ole ekofagol Ekan jobe ekandoros, hobo no pasudu agos Oye, muy manong, tu yu ole ekofagol Ekan jobe ekandoros, hobo no pasudu agos Nan, 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 sini ke no Nan, 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 sini ke no Nan, 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 sini ke no Nan, 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 sini ke no Tenga bele guriparasudikani Dolay gurłu, surutak, hodani Gurung tibi hamba na tengai dinete ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.